Volveré, volveré a tus tardes San Juan, cuando junte el otoño, caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz del lucero, sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos, abrazar a mi madre. Queridas amigas, amigos, queridos colaboradores todos. Hoy están aquí los compañeros, los hombres, las mujeres, los sanjuaninos, que les ha tocado ocupar distintos cargos y ser mis colaboradores institucionales y también los no institucionales. Los institucionales que ocuparon un cargo y los no institucionales que estuvieron en instituciones muy sentidas para nosotros como los representantes generales, como los representantes empresariales, que sin duda nos ocuparon un lugar importante. Bueno, empezaba a ponerle triste, pero después ya voy a arrancar bien. Esto me hace acordar a enero de 2014, era cuando me olvidaba, enero de 2014. La verdad que ahí no podía hablar, ahora sí puedo hablar. Ahí podía pensar, pero no podía hablar mucho. Ahora puedo pensar y hablar mucho. La verdad que ahí no podía hablar mucho. que se preocupó mucho, que rezó mucho por los que somos creyentes y que el que está arriba nos hizo caso. La verdad que nos hizo caso. Así que a todos, a todos, muchísimas gracias. Ahí la veo la hermana. Hermanita, muchas gracias. Por seguro que si yo no... Quiero a todos dar la mejor de las bienvenidas y quiero que nos sintamos, uno máximo, nos sintamos amigos, nos sintamos ciudadanos de los sanjuaninos. Y sigamos con el ovelor puesto porque desde el lugar que estemos, San Juan necesita de nosotros. De los que fueron mis colaboradores, de los que son mis colaboradores y van a seguir siéndolos, de todos. Cada uno tiene un lugar y desde ese lugar sigamos sintiendo ganas y mucha pasión por esta linda provincia de San Juan que hemos sido capaces de transformar, de cambiar para bien y de ser actores de un tiempo importante que han vivido los sanjuaninos y que lo hemos vivido de la mano del pueblo de San Juan. Bueno, no me quiero salir mucho de lo... Pues si no voy a hablar hasta mañana. A ver, tengo algunas cosas escritas acá. No es el papel, Marcelo, eso de... Las cosas escritas. Les cuento una anécdota para que empecemos primero. Estábamos en una inauguración de la escuela de los marchamientos. Y había unas señoras ahí bien, bien cultuosas, bien... No se podía hablar con nada, no se podía... Habían que hablar algo. Y le digo, Marcelo, ¿no me vas a hablar? Sí, ¿qué vas a hablar? Tengo que hablar. No, debía que hablar. Y tenía un pedido de una compañera acá, de una casa. Saqué el papel y digo, bueno, yo había escrito unas palabras, pero voy a hablar desde el corazón. No, 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 no. Y le doy a la casa, por favor, una casa, una manera que esté pagando de hambre. No, 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 no. No quiero hacerlo hoy, no quiero hacerlo hoy, no quiero ser desordenado, quiero decir algunas cosas, quiero reconocer cosas y quiero acentuar algunas cosas. así que querido coronel muchas gracias por estar muchísimas gracias por estar a todos, muchas gracias por estar los intendentes por supuesto, el gobernador electo mis ministros a todos, muchas gracias a todos, muchísimas gracias creo que nunca las despedidas son fáciles y en este caso despedirme de ustedes como gobernador de la provincia después de 12 años mueve mis fibras más íntimas porque la tarea fue dura y esforzada pero a su vez llena de satisfacciones y también de recompensas resulta muy difícil explicar la alegría y el orgullo que se siente al inaugurar crear obras o tomar decisiones que uno sabe que le van a mejorar y a cambiar la vida a muchos comprovincianos y esto se transforma en un sueño y una meta de todos los días uno trabaja denodadamente para producir cada día el pequeño milagro de ir transformando nuestra querida tierra sanjuanina en estos 12 años transformamos la provincia es cierto se hicieron centenares de obras y de hechos algunas con hormigón con hierro con ladrillos otras que tenían que ver con lo institucional y con el funcionamiento del Estado pero sin embargo hay una que no se ve ni se puede tocar pero es la más grande de todas hoy los sanjuaninos estamos orgullosos de serlos y muchos que se habían ido por no encontrar el futuro en su tierra hoy están aquí ya no buscando el futuro más bien construyéndolo junto con nosotros pero los verdaderos artífices de esta tarea son ustedes y el pueblo de San Juan que confió en este proyecto y acompañó a esta segunda reconducción y lo que vino luego me voy con la tranquilidad de haber puesto todo mi esfuerzo y lo mejor de mí en la tarea encomendada y lo mejor de mí y con el orgullo perdón de habernos sentido siempre acompañado y respaldado por nuestra querida gente fueron 12 años de una tarea sin descanso pero valió la pena nuestra gestión se caracterizó por gobernar desde el futuro que significa descubrir y potenciar las oportunidades que nos permitan lograr estándares altos de progreso económico y social sobre la base de un ideal simple y solidario producir riqueza para que esa riqueza les llegue a todos con eficiencia y con equidad si alguna vez allí radicó la esperanza hoy es allí donde la realidad ya está echando raíces por sobre todo nos propusimos la meta ya por el 2003 en lograr la tranquilidad social ocasión de diálogo y consenso del Estado provincial ausencia de conflicto con el Estado determinación de hacer un uso racional y eficiente de todos los recursos naturales de San Juan aumentando las condiciones de seguridad apego estricto al orden jurídico en un marco de inconmovible institucionalidad y establecimiento de reglas de juego claras justas estables que funcionan como piedra angular del plan socioeconómico sanparino quien diga que se va de la función pública satisfecho está faltando a la verdad esto no tiene techo cuando solucionamos un problema viene otro y creo que lo importante y lo decíamos hace un rato con mi ministro lo más importante de todo es no ir detrás de los problemas haciendo el papel de bombero sino tratando de intuir cuáles son los problemas y solucionarlos antes que el problema se multiplique y sea más grande y tengamos que hacer el papel de bombero y actuar en emergencia cuando planificamos creo que los problemas van desapareciendo pero insisto la gestión pública no tiene techo siempre hay más esto que digo era del cacho la red de especial y la salud no tiene techo la tarea pública no tiene techo la función pública no tiene techo por eso hay que trabajar todos los días tendríamos que contar con mucho tiempo para que les pueda desarrollar lo que pudimos hacer en cada una de las áreas de mi gobierno que mayoritariamente hoy se sabe en este periodo que termina y que entiendo que fueron motivos para que reivindiquemos una de las mejores cosas que más pasó que lo quiero decir bien fuerte y que fue el haber recuperado el orgullo de haber nacido en esta tierra el orgullo de la gente de la gente de la gente el orgullo de la gente de la gente de la gente de la gente y de la gente el compromiso de sentir siempre nunca más lo abandonemos cuando hay desilia cuando hay abullimiento cuando las cosas no son normales parece que decimos ¿dónde somos? y de allá de la comida y de aquel lado pero era difícil decir somos de San Juan porque cada esquina había una goma prendida una goma quemada o había un choclamo hoy creo que orgullosamente decimos que somos San Juan y esto me parece que bueno porque inauguramos inauguramos el San Juan del Se Puede y pudimos que ese Se Puede sea para siempre y eso creo que es más que importante lo digo lo digo porque esa frase nuestra ese eslogan nuestro de hace 12 años hoy lo están usando otro y espero que les dé el mismo o el mejor resultado que tuvimos nosotros que realmente se pueda se pueda y ese Se Puede se quede para siempre con modestia pero también con certidumbre creo que si gobernamos con aciertos es porque gobernamos juntos y en verdad gobernamos juntos porque jamás dejamos de hacerlo por para y con nuestra gente les propongo no apartarnos de ese camino de unidad que si bien ha significado mucho esfuerzo también nos ha traído no pocas satisfacciones y les pido humildemente que reflexionemos sobre esta invitación que les hago esta convocatoria a seguir pechando juntos por el San Juan que soñamos a sabienda que lo mejor está por venir ¿saben qué? una de las cosas que yo reivindico y me reivindico es que hemos sido capaces de llevar a cabo un proyecto de 12 años pero también hemos sido capaces de conciliar y de dejar para que conduzcan San Juan los mejores hombres y las mejores mujeres que encabezan Sergio Iñac y Marcelo Lima y la verdad lo siento el proyecto esplano y el segundo porque como dijimos desde el primer día trabajar sin siestas hay algunos que hay que despertar trabajar ¿cree yo que me dijo eso? trabajar sin siestas ni domingos ni feriados trabajar sin excusas y sin excepciones frente a la desidia del pasado trabajar frente a las necesidades y los necesitados trabajar frente a la desesperanza y a la postergación trabajar frente a la desconfianza de quienes no podían o no querían creer trabajar y seguir trabajando eso hicimos y lo hicimos con ustedes y lo hicimos de la mejor manera posible con mucho amor y con muchas ganas les agradezco a todos que me hayan concedido el honor de que haya ocupado el máximo cargo que puede aspirar un sanjuanino ser gobernador de su provincia de esta tierra en la cual nací y a la que tanto amo y que todos queremos que sea la más linda de la Argentina esta linda provincia de San Juan creo que debo hacer un párrafo especial para quienes fueron mis vicegobernadores en estos tres periodos un reconocimiento especial a Marcelo Lima que fue mi primer vicegobernador un reconocimiento especial a Rubén Uñac que no sé por dónde está que fue mi segundo vicegobernador y un reconocimiento y un deseo de éxito especial para Sergio que es que es mi actual y un reconocimiento y un reconocimiento las crisis institucionales que se llevan un montón de esfuerzo al cohete que se llevan un montón de tiempo al cohete en esta provincia asignada por esos problemas porque yo le pido que piense en esto en el siglo pasado solamente dos gobernadores terminaron el periodo constitucional de gobierno en 100 años solamente dos gobernadores por estas cosas que pasaban nosotros hemos podido podido gobernar esta provincia 12 años sin ningún conflicto institucional y en el respectivo de ninguno de los departamentos de San Juan esto es lo que está haciendo esta noche finalmente voy a seguir trabajando por mi provincia desde otro lugar pero siempre con las mismas ganas porque San Juan es mi gran pasión una acotación especial que quiero hacer al futuro y al desarrollo sustentable que esto conlleva yo repitiendo una frase que le he dicho siempre que se la aprendí de Ricardo Luque pero viste por ahí nadie sabe que va a pasar en los próximos 20 o 30 años pero saben una cosa que no nos quiten el derecho a pensar que San Juan queremos para el futuro y pongámonos a trabajar para que seamos los primeros y los mejores creo que las herramientas están y hay que seguir trabajando en este sentido debo decirle a todos muchas gracias por el cariño y el apoyo que me acompañaron siempre y créanme que los guardo a todos en mi corazón pido disculpas por algún desabrupto por ahí por alguna falta que por ahí uno no pudo ir pido disculpas por qué sé yo algún compañero en especial alguna compañera que bueno no pudo estar o no pudo conquistar alguna aspiración sana que tenía realmente todo lo que hemos hecho estos 12 años ha sido pensando en los sanjuaninos y en la provincia de San Juan y me he sentido acompañado por todos los ministros y colaboradores y todo el equipo de los ministros y colaboradores que hoy están presentes así que a todos un abrazo grandote que Dios nos ayude y a seguir trabajando fuerte por lo más lindo que tenemos que es San Juan y su pueblo muchas gracias a todos muchas gracias 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 tras los muros y sordos ruidos oírse dejan de corceles y de aceros son las bestias que preparan San Martín para luchar San Lorenzo mi querido San Juan el ventanal de cuyo mi vida está llorando estar cerquita tuyo con mis seres queridos allí quisiera estar después que Dios decida San Juan San Juan San Juan San Juan con mis seres queridos allí quisiera estar después que Dios decida San Juan San Juan San Juan San Juan ¡Viva José Luis! ¡Viva San Juan! 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 ¡Gracias!